Bueno gente, estamos de nuevo con Vudú, otra vez ¿Con qué se estaba hablando el chabón? No, yo no me doy con nada, es que estoy resfriado, diría John C ¿Cómo, cómo, cómo dice John C? ¿Cómo dice? Estoy resfriado Ahora mismo no sabemos qué grabar Acabo de prender la cámara porque no sé qué grabar Y se me acaba de ocurrir una idea Vamos a jugar a las 7 diferencias, ¿ok? Así que voy a buscar en Google Y vamos a jugar con Vudú a encontrar las 7 diferencias Si nos aburre esto, vamos a jugar a EncuentraWall Así que es el video de hoy Juegos de diferencias para niños A ver, a ver, vamos a jugar, vamos a jugar A ver, a ver, a ver Encontrar las 7 diferencias Es un mundo con vacas Ah, encontré la primera, mirá El color del verde Ah, encontré la segunda ¿Dónde? ¿Cuál? La luna roja que está a la derecha Uy, me... Re fácil Re fácil era Porque para eso es para niños Nosotros ya no somos niños Bueno, no importa, lo voy a completar igual A ver, la mancha de la oreja de la vaca Los ojos de esta La cola de la vaca La ubre Una más Una más nos falta, una más La flor La flor Listo ¡Vamos! ¡Vamos, guacho! Soy un cabo para estas cosas Bueno, vamos a jugar a otro A ver, vamos a encontrar a Wally Estaría bueno y loco que un desquicado haga un Encontrando a Willy En vez de a Wally, ¿no? ¿Cómo? ¿Encontrar a un chabón haciendo Willy con la moto? No, a Willy Red ¡Ey, guacho! Tengo alfideón para que hagamos un video Si están viendo este video Para el próximo video que vamos a grabar Vamos a grabar un Encontrando a Willy Ustedes se van a encargar de hacer una imagen Difícil o fácil Lo van a decidir ustedes Graciosa o en serio De encontrar a Willy Entonces ustedes van a hacer fotos Y la van a subir a Twitter Con el hashtag Encontrá a Willy Y yo voy a encargarme de hacer un video con Voodoo Buscando esas fotos Pero que no sea tan fácil O puede ser que sea fácil Pero que sea difícil a la vez Fácil, pero claro Pero viste que la cara de Willy Es muy reconocida, entonces Por eso, ¿no? Por eso pueden usar cualquier cara de Willy Wonka No entendía que Willy era De Willy Red No, estamos hablando de Willy el chino ese ¿Where is Waldo? ¿Eres Waldo? Bueno, vale, vale Tengo que contarlo Acá está Boludo, todos se visten igual que el chabón Boludo, ¿qué? ¿Por qué estas pibas se visten así? Me estoy abriendo todo Soy un asqueroso Creo que lo encontré Está en la moto de la izquierda ¿En cuál moto? En la moto de la izquierda Hay uno con sombrerito ¿Ese no es? Es un mono Ah Ay, el del medio abajo parece Wally Pero tiene su misma remera nomás No, todo, mirá Es que es una mina ese El que acabo de decir Mirá una foca Ay, la foca Ay, la foca Ay, ay Me cagué todo Boludo Amigo, ¿qué es? No me digas que No me digas que Amigo, no sabía No, no sabía Fuimos trolleados Amigo, me cagué todo Guacho Es la cocha de tu tía, Gertrude Justo estaba trabando helado Y me asusté cuando traía helado Ni se verga la garganta Amigo, me re duele Amigo Nos fuimos re trolleados Tengo corazón con agujerita Ey, guacho Ay, guacho No me lo puede Reporado Bueno, vamos con acertijos Ah, vamos a hacer acertijos A ver, acertijos Cumpleaños Peter celebra su cumpleaños un día Y dos días después Paul, su hermano gemel No, no, no Leeme bien las cosas A mí no me van a perder, eh Peter celebra su cumpleaños un día Un día, cualquiera Peter Y dos días después Paul, su hermano gemelo mayor ¿Qué? ¿Qué hace Paul? ¿Qué hace Paul? Que no me querría decir ¿Cómo es eso posible? No, 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 no Me estás haciendo Leeme de vuelta, a ver Peter celebra su cumpleaños un día Y dos días después Paul, su hermano gemelo Mayor Mayor encima ¿Cómo mierda? ¿Y por qué? ¿Cómo mierda? ¿Cómo puede? Porque Paul No, 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 no ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Paul nació dos días después Pero entonces, ¿cómo es mayor? El que nace es más joven, boludo Claro, la respuesta ante todo es Paul Bueno, me rindo, culiao A ver, le voy a dar 5 segundos a usted Para que se imagine una respuesta Listo, ya Paul Ok, la respuesta es Cuando la madre de los gemelos empezó los labores del parto Ella viajaba en un bar El gemelo mayor, Paul, nació primero y el primero de marzo El barco cruzó una zona horaria y el gemelo más joven nació el 28 de febrero En un año bisiestro El gemelo más joven celebra su cumpleaños dos días antes que su hermano mayor Ah, y vos esperabas que yo te conteste todo eso ¿Qué página de mierda, guacho? Me hicieron re enojar mal Bueno, ahora es mi turno Cerrá el orto A ver, dale, contame ¿Qué es aquello que te pertenece, pero al resto de personas lo usan más que tú? Eh... ¡Cacharrá el orto! No dije nada ¿Pero cómo escucha a la otra persona desde allá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién habló? ¿Nato habló? Sí, Nato habló ¿Qué dijiste, Nato? Está haciendo trampa ¿Qué dijiste, Nato? Tu nombre Mal, mi nombre ¿Pero cómo mierda hace para escucharme? No, es que no te escucha Creo que yo soy porque repetí tu frase Ah, bueno ¿Cuál era el monte más alto del mundo antes de que se descubriera el Everest? Eh... No sé No sé de nombres ¿Cuál? El monte Everest No, no ¿Qué es algo que mide 15 centímetros? Te lo metes en la boca y vibra No sé, un consolador Un chupetín vibrador No, un cepillo de dientes electrónico Digo, eléctrico Bueno Voy yo ¿Cuántos animales caben dentro de una ballena? Miles Ninguno Porque ballena ¿Qué pelotudo? Tengo cinco naranjas en un cesto ¿Qué puedo hacer para repartir estas cinco naranjas entre cinco amigos pero que una de las naranjas permanezcan en el cesto? A uno la corto a la mitad No, te la repito de nuevo A ver Tengo cinco naranjas en el cesto Tengo cinco naranjas en un cesto ¿Qué puedo hacer para repartir estas cinco naranjas entre cinco amigos pero que una de las naranjas permanezcan en el cesto? Le doy cuatro naranjas a cuatro amigos y una se la doy con la canasta al otro ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Bien! Sabía que podía, guacho Me siento raro Tienes tres estufas Una estufa de gas, una estufa de carbón y una estufa de leña Pero tan solo tienes un fósforo ¿Qué deberías encender primero? ¡Uh! Está buena esa, eh ¿Cuál deberías encender primero? Una de gas Otra de carbón y otra de leña Primero la de gas para que se mantenga el gas Después la de leña para ponerse la carbón ¿Pero cómo prende la de gas? Con el fósforo, curiado Por eso ¿Qué deberías encender primero? La de gas ¿La prendo con el fósforo? ¡No, pelotudo, no! Ok, pará No me hagas enojar Ok Tenés una estufa de gas Una estufa de carbón y una estufa de leña Para eso vos tenés el fósforo ¿Cuál de todos los objetos que vos tenés tenés que prender primero? ¡El fósforo! ¡El fósforo! ¡Y sí, hermano! ¡Y sí! ¡Era el fósforo, boludo! ¿Cómo vas a prender el gas? Concha de tu madre, qué pelotude de mierda me estás leyendo Pero pelotudo me estás diciendo el gas ¿Cómo prendes el gas y cómo sale el fuego? ¿De dónde? ¡Para, mirá! ¿Qué es lo que puedes encontrar una vez en un minuto Dos veces en un momento Y ninguna vez en cien años? ¿Qué? ¿Qué es lo que puedes encontrar una vez en un minuto Dos veces en un momento Y ninguna vez en cien años? Mi papi se fue a comprar cigarrillos Lo había visto por unos minutos Después por otra vez otro día Y ya no apareció más Me pones a llorar triste No, no lloré No lloré ¿Querés que te digan la respuesta de la gente? No lloré Que ya pasó hace tiempo eso Ah, bueno, bueno La respuesta es Una lapicera La letra M No, mi mamá ¿Cuál neumático no gira a la derecha? Ninguno El neumático de repuesto No entiendo nada, amigo No es un ser vivo Amigo, ¿qué son esos acertijos de pelotudo? Escucha este Si me tienes Si me tienes Te apetece compartirme No, no, no Más gemido todavía Ok, ve Si me tienes Te apetece compartirme Si me compartes Dejarás de tenerme ¿Quién soy? Uh, alta Alto refrán filosófico Si me tienes Soy quien Tenerme De dejarás Compartes Messi Compartirme Apetece Te tienes Messi Messi Enano Y no sé Puede ser cualquier cosa Puede ser un sandwich No, porque el sandwich No lo compartí Ni en pedo Si estás cagado de hambre No, yo creo que no lo compartiría La virginidad Si me tienes Te apetece compartirme La virginidad Si me compartes Dejarás de tenerme La virginidad No, no es la virginidad ¿Por qué era la virginidad? ¡Qué gallardo! ¡Qué gallardo! Si me tienes Es un secreto Y tu mirada Y la mía Un presentimiento Me lo hubieras dicho antes Boludo Bueno, a ver Cuando la mujer Lo agarra entre sus manos Se hace más largo Después Lo del Cuando la mujer Lo agarra entre sus manos Se hace más largo Después lo deliza entre sus senos Y lo acaba metiendo En un agujero más abajo ¿Qué es? De ser alguna ropa Una pala Una de No, pero Me río porque Me imaginé la situación En mi cabeza Pero Me imaginé A una mujer Literal Me imaginé Específicamente A Miley Cyrus Con una bala Pasándosela Por los pelos Y haciendo Otra Boludo Y se la manda Bueno, la respuesta es Debe ser una pelotudez Sin gracia El cinturón de seguridad Alto Hijo de Remil Puta machista Pelotudez Que hizo este chico Si Fue hijo de Remil Eso, puto Estoy en todo Y estoy en nada ¿Quién soy? El aire No Tiempo No Estoy en todo Y estoy en nada No, la letra D Tío santo Cuenta la leyenda Que una persona Saltó por la ventana De un rascacielos De cien pisos Y no se hizo nada Le conocen como Antonio el suertudo ¿Cómo explica su suerte? Porque suertudo Porque saltó Desde la planta baja Nunca dijo Que saltó Del último piso Saltó por la ventana De un rascacielos De cien pisos Hoy Sinceramente Los acertijos Son una verga No, no, no ¿Cómo llamarías A un cien pies Sin patas? Sin pies No hace falta Que lo llames No va a venir Imaginaos Cien pies Llamándolo Vení Cien pies Amigo Amigo Me imaginé Y el tiempo no viene ¿Por qué no tiene patas? Amigo Me imaginé Un cien pies Sin patas Intentando girar De alguna manera Horrible En el mismo lugar Alto para ¿Cómo se llama? Sombrí Lombrí solitaria Eso, eso Dios Que asco ese bicho Vos sabés que tengo Anto miedo Gente ¿Saben lo que es La lombrí solitaria? Mira, mira ¿Qué es una lombrí solitaria? Busca lombrí solitaria Tenia o lombrí solitaria La lombrí ¿Qué asco? Las lombrices solitarias Son gusanos planos Que viven en el sistema digestivo De las personas Es un solo parásito Es así Que se Mira, mira Mira, mira Mira eso Mira lo que es Mira, mira Es un solo bicho Que está dentro de tu intestino Ay, esto no son los parásitos Que tenés en el culo Cuando cagás a algo malo No, este es uno solo gigante Mira lo que es, amigo Dios Dios Qué asquerosidad La concha de mi madre Ay, ya me estoy imaginando Que sale una lombrí de mi Coyo No No Qué asquerosidad Dios mío No 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 Irán coloca por primera vez La bandera roja En la cúpula De la mezquita de Hamqara Simbolizando que una guerra Se aproxima No Pero a quién le están haciendo la guerra A Estados Unidos Hijo de puta No Y ahí está el demente Amigo Pero vos no entendés Que se viene la tercera guerra mundial No Pero ¿En qué mundo viví, boludo? Pero esto es real Amigo Es real, real Estados Unidos Mató a un general Y de Irán E Irán ahora le declaró la guerra, guacho Pero boludo Se van a meter a todos los países ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Pero No, ¿Cómo todos los países? Claro, porque hay países que defienden a Irán Y otros defienden a Estados Unidos Y ahí está el mambo No, no, no Mira esto Amigo El chabón tenía la sensibilidad al palo Así va a actuar la Argentina Cuando hace la guerra Mamá Mamá No, perro Espero que ni se acuerden Ni se nota que Argentina Con un gol de Messi En el minuto 91 Ya Extra tiempo Metió un gol a Irán Y le ganamos 1-0 Ya valimos Ya valimos Madre Bueno, a ver Decime el último acertijo A ver, dale Vamos a hacer un último acertijo Cada uno El que fabrica no lo quiere El que compra no lo usa Y el que lo usa No lo sabe ¿Qué es, amigos míos? El que lo fabrica no lo quiere El que lo compra no lo usa Y el que lo usa No lo sabe No lo sabe, amigos ¿No lo sabe qué? No lo sabe No lo sabe Ah El que lo fabrica no lo quiere Y el que lo compra no lo usa Una cámara de seguridad Damme un por qué es una cámara de seguridad Porque el que lo vende Deduzco Perdón El que lo fabrica Debe tener un montón de cámaras de seguridad En su lugar En su local Porque fabrica cámaras Entonces, ¿para qué quiere más cámaras? No la quiere La vende El que la compra No la usa Porque él solamente instala la cámara Y la deja andando Y el que la usa Vendría a ser el ladrón Porque lo detecta la cámara Por lo tanto La cámara se está usando Para detectar al ladrón No, porque en realidad El que lo usa Lo maneja desde la computadora ¿Me entendés? ¿Cómo se va a usar solo? ¿Sos tontos? Bótase Es un ataúd Es un ataúd ¡Claro! ¡Qué boludo! Es un ataúd Que no lo usa No lo sabe Porque está re muerto Como mi tía Irma ¿Qué? Sí, la re... ¡No! 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 ¡No!